Hola, ¿cómo estás? Dede está más sucia que un dinosaurio en una duna de dulces. Igual es dulce, dulce, pero se tiene que bañar. Sí, claro que sí. Maya despertó. Vayamos a verla antes de bañar a Dede. Hagamos silencio para que no se emocione al vernos. ¿Oyeron lo que dijo? ¡Silencio! ¡Shh! Lo siento. ¡Hola chicos, amiguitos! ¡Hola a todos! Bueno, al menos logré que los demás se callaran. No llores Maya, tu hermana mayor está aquí. Oh, Lam Lam también. Lo siento Maya, Dede está muy sucia para quedarse. Maya quiere a Dede. Es su muñeca favorita cuando es tan molesta. Oh, ¿cuánto tiempo puede gritar un bebé? Mis oídos de nieve son muy sensibles. Friolín, tú no tienes oídos. ¿Los perdí? Oh, ¿verdad? Nunca los tuve. ¡Eh! ¡Dog! ¡Es mamá! ¡Congelados como helados! ¡Oh, helado! Aunque los prefiero fríos antes que congelados. ¿Qué? ¡Oh, enseguida! Oh, ¿por qué hay tanto alboroto aquí? Maya se despertó y quiere a Dede, pero está muy sucia para dársela. Pero descuida, me encargaré de limpiarla. De acuerdo, hija. Gracias por ser una hermana tan buena. Pequeña Maya a dormir. Muy bien, amigos. Vamos a limpiar a Dede para que ayude a Maya a dormir. ¡Dog! Este será el primer baño de alguien dulce. ¿No es así? ¡Oh, sabía que este día iba a llegar! ¡No me quiero bañar! ¡Me derretiré! No, Friolín. No eres tú. Es el primer baño de Dede. ¡Oh, sí! ¡Je, je, 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 je! Las primeras veces son muy importantes. ¡Hagamos una fiesta! ¡Esa bebé debería ser una llorona profesional! ¡Ella es muy buena! ¡Claro que sí! ¡Por eso que empiece la fiesta del ba-ba-baño! Un bebé debe irse a dormir. Organizador de fiestas Felpita a su servicio. Se necesita... ¡Uh! ¡Música! Y... ¡luces! ¡Guau! Sabía que era sorprendente, pero... ¡Oh! ¡Je, je, je! Chillón tiene las luces, pero igual soy sorprendente. El lavabo está lleno de agua, tan fresca como una fruta tropical. Dede es una bebé de juguete, así que puedo bañarla en el lavabo, pero debo tener mucho cuidado. ¡Ee! 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 Tranquila, bebé. ¿No quiere estar limpio? Tal vez piensa que va a derretirse. ¡Ja, ja! No se derretirá Friolín, pero es extraño. Tal vez quiera que la salpiquen. Mamá dice que a mí me encantaba cuando era bebé. Doc, ¿por qué no la llevamos al hospital? La sala de bebés tiene todo lo que necesita un bebé de juguete Gran idea, Lambi Y le vamos a hacer un chequeo para ver que todo esté en orden ¿Están listos? ¡Listos! ¡Listos!